Muy bien, aquí estamos ya en un, dos, tres, cuatro, gracias. Eso es lo bueno de las gracias, nos multiplicamos, ¿sí o no? Y la doctora Andrea Garzón nos acompaña en esta parte del programa, les cuento que ella es médica, cirujana, con especialización en podología, cosa que es importante resaltar porque no todos los podólogos son médicos. Es cierto. Es cierto. Entonces aquí hay un plus que me parece muy importante resaltar de nuestra invitada. Y hoy nos acompaña para hablar de algo tan común que estoy segura que mucha gente lo padece y ni siquiera consulta. O hasta en este momento lo tiene. Uy, no, no, no. Un dolor en un pie viene siendo como un dolor en todo el cuerpo. Sí, más o menos. Es verdad. Bienvenida doctora Andrea Garzón. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles son los dolores de pies más comunes? Así nos vamos ubicando en la entrevista. Bueno, Lucerito, me encanta otra vez estar con ustedes, que son un equipo tan supremamente agradable, con temas tan interesantes. Los dolores en los pies son demasiado frecuentes. Los más comunes son los dolores en la parte del metatarso, que es lo que tú ahorita hablábamos, que se llama metatarsalgia. La metatarsalgia, yo creo que de los dolores en el pie, ocupa entre el 70 al 80% de las consultas que uno ve día a día. Sí, descalcemos, descalcemos, holguita, que ya. Es, holguita. A Lucero, a Lucero, yo odio ver vos. Ajá, yo que ayer me hicieron pedicure. Ah, bueno, entonces tiene los piecitos súper lindos. Porque yo no los muestro ni loca. Mira, bueno. Vamos a entonces, se puede enfocar el piecito de Lucero. Sí, sí. Bueno, entonces. Ya cosquillos, pero sí. Bueno, entonces las partes del pie. Esta parte de aquí adelante se llama el metatarso o la región del antipie. Esta parte de acá se llama el arco plantar y la parte de atrás se llama la parte del talón. Dentro de los más comunes que estábamos hablando se llama metatarsalgia, es decir, el dolor localizado en esta parte de acá adelante. ¿Se produce necesariamente por el uso de los tacones o se puede producir en el pie? Depende. Hay muchas cosas que pueden influir en la metatarsalgia. Por ejemplo, problemas de apoyo, que son problemas de nacimiento. Entonces ya empezamos a hablar de los diferentes tipos de pie, como siempre les he insistido. El pie plano y el pie que tiene más arco de lo normal que se llama el pie cabo. Muchas personas nacen, es de nacimiento con eso y con el uso de tacones altos se agrava la enfermedad o la patología y empiezan a generar dolor en el metatarso. ¿Listo? Obviamente los tacones influyen porque los tacones cambian la postura del pie y en vez de que el apoyo sea con los deditos para abajo, que debería de hecho ser así, esto es lo normal que deberíamos ver. Con los tacones los deditos van haciendo esto. Y encima si apretamos. Entonces, como se van levantando los deditos, todo el apoyo se va marcando acá. Es por eso que la gente cuando usa muchos tacones ya luego le duele ponerse zapatos bajitos. Exactamente, pero no es por eso, es porque el tendón de Aquiles, que es el que viene acá, se va cortando. Porque como no se estira, sino que con el tacón queda alto, entonces el tendón se corta y se va cortando, se va como estrechando, como archivo encogiendo. Exactamente, y cuando ya se quieren poner zapatos planos, el estirón del tendón es tan grande que les duele mucho. Entonces, ese es el motivo. Esta zona de acá, entonces, cuando usamos tacones por mucho tiempo, empieza a generar que el apoyo, todo, todo de nuestro cuerpo se viene para esta zona. Bueno, obviamente nosotros aquí tenemos una grasita que es como un cojincito que uno pellizca. Este cojincito es como los gorditos protectores del pie, es como la grasita buena que tenemos nosotros. Yo diría que es la única grasita que todos los seres humanos deberíamos querer, porque es realmente la que sí necesitamos. Porque esta nos ayuda a proteger las cabezas de los huesitos del roce con el piso o con el zapato. Entonces, cuando hacemos esta postura de tantos sartacones, esta grasita se va desgastando y cuando la grasita se va desgastando, pues los huesitos se van quedando como sin forma de protegerse, más expuestos y empiezan a generar dolor. Y después empiezan a generar callos y después empiezan a generar clavos y obviamente los callos y los clavos generan dolor en la parte del antepied o la metatarsal. ¿Qué es la diferencia entre los clavos y los callos? Los callos son simplemente durezas, es como un engrosamiento como de la piel, que uno empieza a ver como amarillito. Uno dice, ve, aquí hay como esto por ejemplo. No, pero pero sale, ahí se ve, ahí se ve, tengo callos. Ahí todavía se ve. Aquí esto lo que ella tiene aquí es un callito, es una hiperkeratosis porque no alcanza a ser callo, simplemente se ve un leve engrosamiento de la piel. Si esto se engruesa un poco más y se ve como durito, ya se llama callo. Y si el callo ya se le ve un ojito y es más profundo, se llama clavo. Exactamente, pero entonces bueno, ya, nada que hacer, usamos sacones, nos dio el callo, nos dio el clavo. ¿Cuál es el tratamiento entonces? A seguir, a seguir. Bueno, obviamente yo siempre le recomiendo a las mujeres que tratemos primero de calzarnos adecuadamente. Obviamente yo entiendo que nosotros, pues nos gusta estar entaconadas, nos gusta usar zapatos altos, porque pues nos vemos más bonitas, más estilizadas, pues obviamente la cultura de nosotros es una cultura donde prácticamente todas las mujeres desde muy pequeñitas nos estamos entaconando. Pero que tratemos de alternar, es decir, no estar como con el tacón todo el día, sino lo necesito para ir a una reunión, me puse mi tacón, pero salí de la reunión, me bajo un poco más, no un tacón tan alto, puede uno usar diariamente sin ningún problema, un tacón de 4 centímetros. Ese es el tacón que es ortopédicamente aceptable, que no va a generar callo, que no va a generar dolor, ni va a generar daños en los pies a futuro. Entonces ir alternando, ir haciendo un juego, entonces por ejemplo, vinimos para este programa, tenemos los taconcitos altos, salimos de este programa, si vamos a ir a mercar, bajémonos del tacón. Ir alternando zapatos, no quedarnos como con el mismo zapato todo el día, nos ayuda a evitar lesiones en los pies. Si ya tenemos callos, si ya tenemos clavos, depende de qué tan severo es como la manifestación del callo y del clavo en el pie. Si genera dolor, obviamente hay que consultar, porque uno empieza pues que inicialmente empieza que a rodajarse el callo, que en la peluquería se lo liman, que bueno. Las cremitas que tumban los callos. Que tumban los callos que son tan peligrosas. Y no falta el diabético. Exactamente, y esos liquiditos que tumban los callos, incluso hay gente que se le va la mano y generan unas úlceras, y después eso no lo cierra nadie, y luego terminan con un callo peor. Entonces, si le duele el callo, si le duele el clavo, consulte, que es mejor ver un especialista. Si no es tan severo el callo, entonces uno puede empezar a ver formas como de manejarlo. Por ejemplo, usar cremas hidratantes especiales para los callos. Cremas hidratantes no es la crema de manos, que la gente dice, no, es que yo doctora si me echo crema de manos. Pues me echo crema hidratante, sí, ¿cómo se llama la crema? No, la que yo uso en el cuerpo. Pues esa crema no es suficiente, porque sí, es muy buena para hidratar la piel de las manos del cuerpo, porque es una piel más delgada, pero en los pies la piel es muchísimo más gruesa y requiere una hidratación especial. Esas que son como tipo cera, que son más gruesas, servirían. Luz Dolly está en la línea. Tampoco. Luz Dolly está en la línea y dejamos pausa, pausa, pausa. Luz Dolly, hola. Luz Dolly. Sí. Hola, bienvenida a las tres, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, ustedes. Muy bien. Bien, bien, bien. Bueno, nos alegra tenerte aquí con nosotras, cuéntanos cuál es la pregunta que tienes para la doctora Andrea Garzón. Mi pregunta para la doctora es que yo hace muchísimo tiempo sufro un dolor así como más bajito del tobillo, en esta parte después de los deditos, y es un dolor como, no es un dolor persistente, sino que me da por ratos y es como el ardor, pero eso que hace a uno sentir muchísimo dolor, eso me pasa, y yo por eso no he consultado, a ver, ¿qué me aconsejan? Entiéndese en qué parte es, porque ya nos dices que tengo un dolor aquí y nosotros no te vemos, Dolly. En los tobillos, por encima de los deditos, a mí se me perdió. Yo creo que es como en esta región de acá. ¿Acá? Me hace, sí, es ahí. Por lo que entiendo, es como el empeine. En el empeine, como aquí en esta parte de arribita del pie, en el empeine de los Dolly. Como aquí. Sí, sí, dolor aquí, aquí en esta parte, pero es en un solo pie. Pero es que vos me decís aquí y nosotros no te vemos, los Dolly. Ustedes no me están viendo, eso es la verdad, pero… Pero mira, mírame a mí, pues, aquí, en esta parte. El tobillo izquierdo. El tobillo izquierdo. El tobillo izquierdo, listo, acá está el tobillo. Despuesito del tobillo. Despuesito del tobillo. Más atrás. Más arriba, más abajo. Más abajo. Hacia los dedos. Hacia los dedos. ¿Como acá? Eso ahí es. Como aquí. Listo. Listo. Ya estábamos aquí imaginando varios dolores. Bueno, muy importante tener en cuenta con estos dolores, los Dolly, que pueden ser generados por problemas posturales de los pies. Por ejemplo, si el pie está apoyado muy hacia adentro, entonces, cuando nosotros nos calzamos con zapato cerrado, esta zona externa del pie queda más levantada de lo normal y empieza a rozar mucho con el zapato. De ahí que hay personas que se quejan que tienen un huesito acá que les duele o pueden sentir dolores como muy localizados en esta zona. Es debido a la postura que tiene el pie que hace que el roce de esta zona externa sea mayor con el zapato. Si es al contrario, si es el piecito que está tirado hacia afuera, entonces, obviamente el dolor va a ser más en esta región interna. Obviamente, cuando tenemos estos problemas posturales del pie que apoya o muy hacia adentro o muy hacia afuera, los tendones que vienen aquí relacionados con el pie, porque recordemos que el pie es un todo. El pie no viene solo. El pie viene relacionado con la pierna y con la rodilla. Entonces, hay unos tendones que se apoyan aquí y vienen insertados desde acá y vienen y se insertan aquí en la rodilla. Entonces, estos tendoncitos, si yo apoyo mucho hacia adentro, este tendoncito de acá, obviamente se va a estirar más de lo normal y puede generar dolor, puede generar inflamación, incluso puede tener hasta pequeños desgarros. Entonces, si tienes dolor luz doble, sí hay que consultar, porque puede que en este momento el dolor no sea un dolor constante, pero puede que con el tiempo se vuelva un dolor crónico y estos dolores son muy difíciles de manejar. Porque cuando ya cogen ventaja, desinflamarlos es complicado, lleva tiempo, incluso cuando la postura es muy alterada puede generar daño del tobillo irreparable que requiere cirugía. Entonces, la idea es consultar. Y se corrige con unas plantillas. Sí, se puede mejorar con el uso de unas plantillas, mejorar el tipo de calzado, porque las personas que apoyan muy para adentro, muy para afuera, no pueden usar como todo tipo de zapato, tienen que usar un zapato que tenga un contrafuerte rígido. Es decir, que la parte de atrás del zapato sea duro para evitar que deje que el pie baile de un lado para el otro. Bueno, doctora, hay un tema que es, pero de todos los días en la consulta médica, y es el bendito espolón calcáneo. Sí. ¿Qué es el espolón calcáneo y cuáles son los síntomas que genera? Bueno, el espolón calcáneo, una patología muy importante de consulta muy frecuente. El espolón calcáneo es una consecuencia de una inflamación de un tendóncito que tenemos nosotros acá que se llama fascia plantar. Esa fascia plantar es una prolongación del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles viene insertado exactamente en esta parte de acá atrás, ¿cierto? Y ese tendón se prolonga hacia la planta como una telita delgadita que se llama fascia plantar. Esa telita se encarga de mantener el arco en su posición, es decir, que cuando nosotros nos paremos el arco no se apachurre, pues sino que quede como donde debe estar, ¿listo? El espolón calcáneo entonces es una inflamación del hueso que es generada por una inflamación crónica de esta fascia plantar que viene adherida ahí al huesito, entonces al inflamarse la fascia se inflama todo lo que hay alrededor, el hueso se inflama y empieza a generar una calcificación. Mucha gente cree que el espolón es el que genera el dolor, pero realmente el espolón es una consecuencia de una fascia plantar que se ha dejado sin un tratamiento adecuado. Yo tengo muchos pacientes que tienen espolones muy grandes y no les genera dolor y otros que tienen unas cositas muy pequeñitas y tienen un dolor muy grande. El espolón calcáneo es muy frecuente verlo en personas que tengan mucho arco, es decir, que tengan un puente muy elevado, en personas que practican deportes y no hacen buen estiramiento, en personas que tengan pie plano, es decir, que no tengan nada de puente, también se puede observar y siempre que por ejemplo uno camine mucho y no haga un buen estiramiento, está predispuesto a generar una fascia plantar que si se deja sin tratamiento se vuelve crónica y desencadena en un espolón. Tengo dos preguntas. María Gladys en la línea para que nos espere. Listo. Por favorita. Hola María Gladys, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, bienvenida a las tres, gracias. Gracias. Gracias Bea, es que tengo un sobrino, o sea, alrededor de dos años se está sufriendo de un dolor en los pies, en la parte del jarrete, en la parte de adentro, el dolor ya lo tiene crónico, ya está que amanece, pues, suyido, se va a trabajar y el médico le ha dicho que es por el trabajo de pie, porque él es mecánico industrial y le han hecho de todo, de todo le han hecho y nada, nada le quita el dolor, ¿qué será? Bueno, muy importante la información que nos diste con respecto a la labor que desempeña, obviamente las personas que trabajan mucho tiempo de pie, que caminan mucho, están más predispuestas a tener este tipo de dolores crónicos, ¿por qué? Porque uno está parado todo el día, uno camina es como si estuviera haciendo ejercicio todo el día, pero nadie estira, o sea, uno llega, va a hacer su trabajo, pero uno llega a la casa cansado y se tira en la cama a dormir, pero obviamente los pies han estado todo el día, ejercitándose de un lado para el otro y requieren estirar, si no se hace un buen estiramiento, el dolor del pie no va a mejorar, puede que se tome todos los analgésicos, que se inyecte todos los antiinflamatorios, que lo infiltren que es supremamente doloroso, eso duele demasiado y puede que ni le sirva, porque si no hay un buen estiramiento, si no hay una plantilla de descanso, o sea, los pacientes que trabajan de pie más de dos horas o que caminan mucho de un lado al otro deben tener una plantilla de descanso, que les ayude a que el arco descanse, no se tensione mucho y no genere inflamación, deben también trabajar con medias con gradiente de presión para evitar la aparición de varices, que inevitablemente da por estar parado mucho tiempo y obviamente genera también malestar en las piernas, entonces yo lo que le aconsejo a tu sobrino es obviamente consultar, es muy importante hacer una buena evaluación, porque no es lo mismo una evaluación de un médico, pues en la EPS que tiene todas las mejores intenciones, pero a lo mejor no tiene, todo el tiempo, exactamente, todo el tiempo hay que hacer una evaluación descalzo, quitar la ropa, mirar cómo está el apoyo, mirar que no haya una pierna más larga que otra, mirar cómo está la alineación de la columna y poder hacer un tratamiento completo, mucha gente cree que con solo la talonera, no es que yo me compre la talonera y realmente muchas veces la talonera da un alivio temporal, pero lo que requieren es una plantilla completa. Acá tengo dos preguntas que no, de nuestros televidentes que qué bueno que no las dejáramos por fuera, una de ellas dice, Norma buenas tardes, quisiera saber qué se puede hacer para el dolor del tendón de Aquiles que es muy fuerte, será que le pueden preguntar a la doctora y también nos escribe el usamparo y nos dice, yo me echo vaselina por las noches, me funciona por días, pero luego me vuelven a salir, cuando uso tacones me duele la parte de abajo del dedo gordo, porque es como un quemazón. Entonces, ahí podemos completar lo que ya ha quedado inconcluso. Exactamente, vamos a empezar por la segunda que me pareció como un poquito más relacionada con lo que veníamos hablando. Obviamente la vaselina. La vaselina es por excelencia una de las mejores hidratantes que existe en el mundo, porque tienen glicerina, es el mayor componente que tienen ellos. Sin embargo, requiere asociarse con otros componentes para que la hidratación sea mucho más profunda. Entre más gruesa sea la piel del paciente, más hidratación requiere. Por ejemplo, requiere urea. La urea viene en diferentes concentraciones, al 5, al 10, al 20, al 30, al 40, incluso ya hay hasta el 50. Si es un paciente que tiene un callo, simplemente una queratosis, se puede manejar bien con una hidratante de urea al 10% o al 20. Pero si ya es un callo demasiado grueso, demasiado duro, que se lo raspan y aparece a las dos o tres días, otra vez está con el mismo, debe usar una urea al 50%, que ya es para que callosidades muchísimo más gruesas. La vaselina, sí, muy buena, pero yo le recomiendo mucho a los pacientes, solamente para las personas que las callosidades no son muy gruesas, que simplemente es como el engrosamiento de piel y ya. Si es más de eso, requiere combinar la vaselina con otra crema hidratante que tenga mucho mayor efectividad. ¿Listo? Lo del dolor en la parte de aquí del dedito gordo, que es como una quemazón, obviamente eso es lo que estábamos hablando de la falta de la grasita. Cuando esta grasita se va acabando, la primera manifestación de que la grasa se está acabando es la sensación de la quemazón. Ve, me arden las plantas, yo estoy parada y me arden, como si me estuvieran quemando, como si estuviera con el pie en llamaradas, me siento muy cansado, me paro y me tengo que sentar rápido porque estoy muy cansado. Eso, lo que están sintiendo es manifestación de que la grasita, que es la amortiguación de los huesos, se está desgastando. Obviamente cuando empieza a aparecer un juanete, que es la desviación de esta primera articulación, el dedito empieza a cambiar postura, normalmente debería ser así, pero con juanete se rota, se levanta. Entonces, al levantarse y rotarse, este huesito queda más salido y empieza a generar la quemazón y el ardor del que habla la paciente. Con respecto al ceguado del tendón de Aquiles, bueno, obviamente con el tendón de Aquiles es muy importante el estiramiento. De verdad que todos, así como estiramos. ¿Cómo debe ser ese estiramiento? El estiramiento, bueno, vamos a mostrar algunos ejercicios que me parece supremamente importante que ojalá todos nos acostumbráramos a hacer. El ejercicio número uno, por decir algo, vamos a una toallita, que es el más simple. Toma mi toalla y me la voy a dar. Listo, entonces vamos a coger, a poner la toallita en el piso y vamos a separar nuestros dedos y agarrar la toallita con los dedos de los pies y levantarla. Es el mejor ejercicio que existe para los pies. Frente a esto no hay nada que le gane, te ayuda a estirar lumbricales, que son los que se encargan de separar los dedos, te ayuda a estirar fascia plantar, te ayuda a estirar tendón de Aquiles. Es un ejercicio que la gente cree que es muy bobo, pero vaya, hágalo, para que vea que la mayoría de las personas no son capaces de agarrar la toalla, porque ya tienen los tendoncitos retraídos por el uso de los tacones, como nunca estiran, entonces el tendón se va quedando donde va quedando. Entonces es muy importante, separo dedos, agarro la toalla, levanto, cuento hasta 10. Se hace con un pie cinco veces, con el otro cinco veces. Ejercicio número uno para el cuidado de los pies. Ejercicio número dos, el de la toallita que se coloca en esta parte de adelante, que hablábamos que se llama antepie, cogemos y estiramos la rodilla y jalamos la punta del pie hacia nosotros sin doblar la rodilla. Sirve para estirar fascia plantar, sirve para estirar tendón de Aquiles, sirve para dolores de rodilla. Excelente ejercicio. Ejercicio número tres, empujar la pared como si yo la fuera a mover, o una mesa o algo como si yo lo fuera a mover. Me paro para que miremos. Se coloca una pierna adelante, la otra atrás, la de adelante pongo mis manos contra la pared, la mesa, lo que sea, la de adelante dobla como si fuera a tocar la pared y la de atrás se queda estirada. Ejercicio excelente para el dolor del talón, para el que sufre de fascia plantar, para el que sufre de dolores en los dedos, en el antepie. Es un ejercicio excelente. No, pero doctora, ¿sabe que ya nos deja antojadas porque el tiempo se acabó y creo que la próxima visita va a ser de puro ejercicio para los pies? Excelente. ¿Te parece? Excelente. Por ejemplo, en 15 días más o menos tenemos... Todos sin zapatos y hacer los ejercicios. Listo, eso nos gustó. Muchas gracias, doctora Andrea, por acompañarnos. Las uñas arregladas. Esa día nos venimos todas lindas con ustedes porque... Así hay que estar siempre porque uno... Primero, nunca sabe dónde lo puede coger la noche. Sí, es verdad. Y segundo, como decía mi mamá también, un accidente, cualquier cosa, usted le pasa con la calle y usted de pierna peluda o de uña despintada. No, 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 que sea bonita. Podemos combinar ese con los malos olores, que es otro tema que es muy frecuente, que la gente se queja, es que tengo pecueca y porque tengo pecueca... ¿Bromidrosis que llaman? ¿Bromidrosis? ¿Bromidrosis? Es otro tema muy interesante. Venga, entonces, gracias, doctora, por estar aquí. Doctora, muchísimas gracias. Que estén muy bien y con todo el gusto. Seguimos con más temas. Vamos. Rodolfo Lara ya está con...